¿Qué ha pasado? ¿No hay sangre? Un desastre a nivel de... ¿Qué es eso que suena? Creo que nuestra aviación ha destruido algo O nuestro avión ha caído Vale, ¿alguien tiene sangre? ¡Campos! ¿Dónde está Perea? ¿Dónde está Martínez? Sí, deberíamos seguir avanzando ¡Perfecto! No lo veo Vale, vale, vale Sí Sí, buena idea Moulet Moulet No, Moulet estaba caído Línea de trincheras enemiga Adelante Cabrera, adelante Vamos, vamos, vamos Para arriba Vamos Avanzamos, avanzamos Hay que saltar esa trinchera Ojo, Fernández Yo Yo ¿Por qué tiráis granadas? El último que registre los cuerpos Coja las granadas Tiene una ametralladora Fiat No, no, no Uno que estaba aquí No, no, no No, no No hace falta granadas Tengo los doblos ¿Seguro? ¿Has de rematarlos? Muy buena Vale, hemos tomado la cota 227, señores A ver Hostia puta Se ha encendido solo, hostias Llevo 7 metros Campos, hay que ir pensando en establecer el ataque al fuerte Sí, 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 sin perder tiempo Vale Quiere una patrulla, dos voluntarios Que hablan un... Vale Abrir perímetro de unos 100 metros Ahí si veis algo Escucho un motor Sí, lo veo Está liado Está liado Vale, sigamos Lo veo Lo veo Lo veo ¿Lo veis? Sí, lo vemos Dirección... Sí, arriba Se ve la... 5 Sí Sí Ahí tenemos una casa Que esa es la casa Eso es la carretera Sí Vale, pues vamos a... No, no, no Nos vamos Vamos para atrás a avisar Y con saber que lo teníamos localizado Y la cota 187 es la que está... Detrás Detrás En 6 Vale, vamos para allá Carrera Ya, ya, sí Sí lo sé, cabrera Pero nosotros llevamos perdidos media hora Bueno, perdidos Pensábamos que estábamos perdidos Y éramos los que más centrados estábamos Dime tú que... Dime tú que hace perea aquí en el sur ¿Sabes? Cuando tenía que estar en el norte con Martínez A mí cuando me han dicho la cota 101 Me han roto todos los esquemas Pero bueno Aquí están Campos Sargento Campos El fuerte se ve desde abajo Vale ¿Hay emplazamiento? ¿Hay algún emplazamiento probable Para colocar la ametalladora Y dar una cobertura? No, eso es un bosque igual que este Hay que entrar árbol por árbol y subir Vale No vamos a tener apoyo de mortero Porque no... No podemos contactar con el Estado Mayor Así que tenemos lo que tenemos ahora mismo Vale Vamos en una sola compañía, ¿vale? Sí Localizarme al Sargento Campos Sargento Campos Campos Y perea Que están masticando Estoy conmigo Justo delante podrá ver la sombra Dirección 5 Torre se ve Afirmo Tengo visual de la torre Vamos por la derecha Linde Nos metemos en bosque Y atacamos desde ahí Si nos ponemos a atacar Sargento Codina Si dejamos en esta posición Algunos tiradores Desde aquí Si ni siquiera se ve la torre Hay mucha cobertura Pero en esa casa que tenemos enfrente Está llena de farangistas ¿No lo ves? Hay un fachato La cota 187 está repleta Es verdad, es verdad Es verdad Tenemos gente en la casa de enfrente Sí Voy a montar una trinchera aquí Dime dónde En la casa Yo veo uno en la puerta Y dos en la izquierda Primero y segundo La ventana Pero un poco para atrás Y montamos trincheras Y a otro más en la puerta Tenemos gente justo y bastante Cuatro Vale, alguien puede traer la ametralladora Que había en el campamento Facha, por favor La emplazamos aquí Y le metemos esto Ahora les metemos Trincheras ya Vamos Ahora movemos aquí la ametralladora Perea Vale Ojo que debe haber como unos 10 Yo el visual tengo a 6 Cuatro en la entrada En el poste a la derecha De la puerta 1 Y otro en una ventana En la primera ventana De la puerta hacia la izquierda Vale Campos Prepárate a dos hombres Y os preparéis para ir por la derecha Perea Prepárate para ir por la izquierda De acuerdo El resto nos quedamos aquí Tomad posiciones Tenemos la ametralladora La cogemos Fuego Y tomamos esa posición Pues no Pero ahora Perea Podrá Vale Perea Pella poniéndote En el búnker de la izquierda De acuerdo Pues Cuando abramos fuego Campos Avanzáis Coge los de tu escuadrón Coge los de tu escuadrón Es que no hay No, no, no se han visto Si no, no estarían disparando ya Hay uno que parece que está haciendo Leyendo o algo No se han visto Abrir fuego Campos Perea ya Abran 500 metros Juego a discreción Algún herido Alto el fuego Alto el fuego Alto el fuego Parece que está limpio Mantén posiciones Mantén posiciones Perea Venga Coño Y campos LMC Moleta ¿Has visto a campos mover ya? ¿Has visto a campos mover ya? Estos metros más o menos 500 500 Más o menos Sí Creo que 400 Daba bien No veo a campos ¿Sabéis si campos ha ido por la derecha? Espere, espere Cabo Vaya con Mowlet por la derecha Hagan contacto con campos Y sigan hasta la casa ¿Vale? Pues Veda Te quedas aquí con la ametralladora Nosotros vamos con Perea por la izquierda Cuando nos veáis Venís hacia nosotros Y si podéis os traéis la ametralladora Ya estamos aquí Vamos para adelante Están todos prácticamente abatidos Hay que asegurar Vamos a dejar la ametralladora O sea que tirar Sin miedo Vehículo Vehículo ¿Dónde? A la derecha de la casa Fuego sobre él Moved, moved, moved Vamos, vamos, vamos Fernández Seguid, seguid Seguid por mi espalda Ya lo veremos Por ahora No nos conviene Dejarlos pasar Vamos No, más de uno en un árbol Para adelante Seguid, seguid, seguid Bajan detrás Se bajan detrás Venga, venga, venga Mueve Seguid, seguid Seguid Estoy contigo, entreo No los veo, eh Sigue al siguiente Espera, espera Voy a mirar con los primáticos Detrás de la casa Sí, veo movimiento detrás AMG nuestra ¿Por qué no dispara? No lo sé Es que he hecho una carrera Y le diga que habrá un juego Que aprendan, hostias Ahora Ahora Lo que no veo Es a campos, eh Vamos, sigamos Movimiento Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Arujo, vamos Seguimos Sigue, Suriano ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se encuentra? Mareado ¿Me han dado? ¿En casa has faltado? Sí ¿Dónde están los demás? ¿Por qué estamos aquí arriba? Porque No me acuerdo el nombre De qué soldado me dijo Que acá arriba Encontraría un médico Entonces lo subimos Y no Vamos Vamos para abajo Vamos para abajo ¿Sabes si han tomado La casa? Sí, la casa No me han tomado ya Sé que había Enquilado a los pies Pero no sé ¿Gente, viene? No, no, no Son nuestros Son nuestros Son nuestros Coño Si no, grabábamos La meta y yo Bajar, bajar las armas Bajar las armas Los nuestros están allí, ¿no? Parece que se están Andando a ser festión Robando relojes Y mierda Sí Se vienen por aquí En medio del campado Nos hemos visto Dos soldados Por mitad de una llanura Pedimos a recoger El camión Del campamento Para bajarlo Hacia la casa Oye, ¿sabéis algo Del teniente? Del teniente Farré Se me había tomado La casa y todo Ok Noticias Vale ¿Hay algún camión? Tenemos el Tenemos el camión Arriba En el que llegó El sargento Perea Pues Bajarlo Montar las metalladoras Y llevarla para allá Voy yo para abajo Reunirme Está Campos Y Perea abajo, ¿no? Voy a sacarlo ¿Dónde estabais, macho? Que me han evacuado Arriba Que me han pegado un tiro Ya, ya Muy buen trabajo, chicos Vale No tengáis miedo Necesitamos todo lo que sea Por ayudarnos ¿Eso es un camión? Escucho algo Escucho algo Buen trabajo, Campos ¿Te va a ir sangre? No ¿Quién ha caído? No, no ha caído Ah, vale Vale Hemos ido cayendo Uno a uno Mientras bajábamos Pero hemos recuperado Me han pegado Un tiro de repente Por el lateral Tío Necesita sangre Va a ser herido En la pierna Cabo Estoy herido En todos los lados Hay que saber Hay que empezar Hay que empezar A pensar en afrontar Ya el El fuerte Nuestro 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 Pasa, 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 pasa No, a Soto No le podemos hacer nada ¿Puedes ver Que todo el mundo Tenga granadas Para afrontar Ahora el ataque Al fuerte Es que te vas a reír Pero solo tengo una Que me han dado De munición ¿Cómo vais de munición? No, munición Hace falta granada Vamos a necesitar granadas ¿Quién más necesita granadas? Vuelve el avión Cubierto Ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto Dejarlo, dejarlo Coño, coño Coño O de puta Reventaba el culo Azistas de mierda A ver si no sabéis Cómo voy a poner una bolsa Y lo matamos Cuidado avión Perea, ponlos ya en movimiento Vámonos ya Vámonos ya Que van a venir a por él Campos Vamos a coger a Soto Y nos lo llevamos Vamos en camino, chicos Cabo Cabo ¿Quién va por la izquierda? Vamos Y Campos A Perea A Perea le está cayendo en la cabeza Venga, Andreu Marca camino Vamos con él Vamos paralelos a ellos No los veo, eh Vale, espera, espera Quietos, quietos Quietos ¿Puede ser que hayan caído? No los veo, eh ¿Lo ves, Andreu? Veo a uno de ellos Dirección 22 Yo veo uno Dirección 20 Más o menos 22 hay uno Detrás de un árbol Codina Hay uno más hacia atrás Vale, sí Veo a uno No veo más También te digo Canzobre, has contacto 20 por 20 Vuelve otro desde el frente Te cuesta yo, Sargento Sí, ve con ellos Y tráetelos Vale, está vivo No tengo visual De nadie más Bueno Eh Eh ¿Desde dónde? No lo sé Oeste Oeste Disparo desde el oeste Fernández, muévete al árbol que tenía a tu izquierda ¿Le han dado a alguien? ¿Alguien estar ahí? No No, nos ha pasado cerca, pero... No, son solo enemigos Os he visto a Perea por ahí Os he metido a Perea para adentro, sí Sí Vigilad Vale Ir yendo hacia adelante, chicos Árbol con árbol Dirección oeste puro Poco a poco Asegurad los movimientos Cabrera, tú coge posición para abrir fuego de soporte, ¿vale? Vuelve a... Aquí tenemos... Avanzamos Vale, a Perea lo tenemos a nuestra izquierda saliendo y retrocediendo hacia atrás, ¿eh? Sí Vamos, campo Nos quedamos atrás Queda todavía... ¡Mantenéis posiciones! Busca cobertura, Andreu Necesitamos localizar el fuerte, pero creo que el fuerte, Andreu, queda en tu dirección, ¿eh? Sí, sí Coger coberturas El fuerte tenemos que tenerlo situado hacia el norte Hacia el A4, sí Lina, yo creo que rodearía por la derecha Sí Esa ametralladora le sentaba... No, pero esa ametralladora era para Perea, ¿no? No, no, está en la izquierda, sí No, Perea está aquí ¡Ojo, ojo! Que veo la trazadora Andreu, mueve para la derecha Vamos a rodear el viñedo Si quieres vino para él Vamos para atrás, ¿eh? Vamos para atrás Andreu, ¿por la derecha? Andreu Andreu No queda nadie en campo, ¿verdad? Ok, venga, nosotros gritamos Esca cobertura con los árboles y cuerpo a tierra Campos Ve diciéndoles que vayan más para la derecha Hostia puta Abrimos nosotros a la derecha Vale ¡Vovo! ¿Quién se ha adelantado tanto? ¿Quién se ha adelantado tanto? Dile que vuelva para atrás El soldado campo está a su derecha El soldado que está en 12-8 ¡Que vuelva! Sigue moviendo ¡Mueve, mueve, mueve! Nos disparan por detrás Nos disparan por detrás Veo enemigos Dirección 26 Buena Hay que seguir campos Abriendo para la derecha y moviendo Ok, nos vamos a abrir nosotros ¿Quién ha caído? Todos los que estamos a la derecha A la derecha Continúen conmigo Los que estéis más abiertos a la derecha ¿Y Andreu? ¿Quién se ha caído aquí, eh? ¿Quién se ha herido aquí? Fernández Muévete un par de árboles para la derecha ¿Por dónde? ¿De dónde? De el campo De el viñedo ¡Andreu, para acá! Para mí ¿Veo uno? ¿Lo ves? Sí, lo veo Me está moviendo No puedo Venga, avanzamos Avanzamos ¿Hola? Joder, yo tengo que tener algo bajo No paro de marearme Tenemos a alguien A todo el mundo de pie allá Baje estupendamente Recóbrese el momento Y vuelva No hace falta una lenteja Escodina Para coger hierro Sí Señores Quien se está quejando de dolor Fernández, ¿eres tú? Creo que tengo una Tú tienes morfina Yo tengo una Una cosita para ti, Fernández Vamos a ver ¿Dónde está Campos y Perea? Allí, de excursión Vamos adelante Ah, vale, vale Vamos, Andreu Coge dirección Que alguien llame a los Que alguien llame a los Sargentos Vaya solo uno No hace falta que vayáis dos Nah, ir dos Alejar al gallego de la cabra Cabrera, ¿cuánta munición te queda de eso? La que quieras Tienes de sobra Perfecto Decoradores Al final el que le está buscando la trasera a la cabra Trincheras largas Mirando hacia dirección del fuerte Vale Os voy a explicar Os voy a explicar lo que vamos a hacer Veo un regular Torreón derecho Sí, montar Montar ya trincheras Vale Mientras hacía las trincheras Escúchame Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer trincheras de aproximación Eso quiere decir que vamos a trazar un rumbo Un soldado se tirará al suelo Y hará una trinchera El siguiente irá hacia esa trinchera Y el que haya hecho esa trinchera Irá hasta la siguiente posición Y hará otra De esta manera tendremos líneas de trincheras ¿Vale? Tenemos un enemigo En la esquina del muro Sí, pero montar trincheras Montar trincheras Sí, sí, claro Pero hay que ir tramo a tramo Vamos a hacer trincheras de aproximación Para Vale Pues Veo ya tirando al suelo Hacia Moulet Lo adelantas No, no, no Vamos a ir haciendo por etapas A ver Quien lleve ametralladora Que coja buena posición Y cubra Dirección al fuerte Vayan avanzando las trincheras Vamos Vamos, Canzobre Hacer más trincheras Hacia la izquierda Vamos Informe Suriano está entre nosotros de nuevo Bien, Suriano Relájese Bienvenido de nuevo ¿Pesa algo, Perea? No No veo a ningún enemigo Ni cerca del muro Ni en esa pequeña torre Que se ve Vale, soldados Seguimos avanzando Cuerpo a tierra Y vamos haciendo más trincheras Vamos Iroku Muy bien Vamos, vamos Que no quede nadie atrás Cabos Para adelante Que por algo sois cabos Cojones No sois el rey de Inglaterra Se ha asomado un enemigo ¿Por qué lado? Cuerpo a tierra Hostia Que no van a ver Confirmo Nos están apuntando Uno No habrá fuego Hasta que no abran ellos fuego Fuego sobre ellos Si estáis delante No levantéis la cabeza Si no hay respuesta Para eso también Vamos ¿Quién es? ¿Quién es? Los de atrás Para adelante Hostia Venga a la siguiente Vamos Vamos a la siguiente Venga avanzando Avanzando Andreu Andreu Que se vayan moviendo más hacia la izquierda Vale Vamos para adelante Contigo Recovid Para adelante Soto Suriano Para adelante No seca la boca ¿De qué avanzamos ya con árboles o seguimos con trincheras? No, trincheras Trincheras Esa granada es nuestra Fortificamos Última línea de fortificación Que sea segura Y que cubra también los laterales Hay un sargento que se está yendo Y a pecho palomo ¿Quién? Ahí a pecho palomo tumbado ¿Campos? Pues para tierra Que esos son Hostia Cuidado con la metralla Coño ¿A quién? La que se ha salvado Vale Vamos a funcionar como una sola unidad ¿De acuerdo? Somos muy pocos Pa... Pa... Cuerpa a tierra Coño Cuerpa a tierra Cuerpa a tierra Metralla Próximo que tiro una granada sin orden Esa granada es del enemigo Fernández Hacer una... Hacer una trinchera más por la izquierda Así separada Como se van haciendo Yo... Un poco más adelante Un poco más adelante Un poco más adelante Seguiría tirando dirección... Dirección 3 Para ir acercándonos hasta el muro ¿Has visto algo? Algunos la han cascado aquí delante ¿Nuestro? No, está haciendo trinchera Venga Ampliar para adelante Otra mía Yo avanzo por la izquierda Hay que ir como un bloque Separados pero bastante juntos Como para escucharnos Venga, ok Mantenemos Mantenemos Pues pa tierra cuando haya... Cuando haya granada Al suelo Vale, no os muevas ninguno ¿Quién está en primera línea? No No levanto Me cago en Dios Gente con pala ¿Quién está en la primera línea? Gente Vale, a Rakovic A una trinchera A unos 5 metros por delante Si miramos también a los lados Y hacia atrás Que no me frío De que nos vengan por detrás Vale ¡Al suelo! ¡Soto! ¿A cuánto tenemos el muro? ¿A cuánto tenemos el muro? No te entiendo ¿A cuál coño? Que estás aquí Nada, nada Pensé que estaba delante Ah, vale, vale Contra trinchera Vamos a hacer los otros De la izquierda, sí A ver Mantened posiciones Mantened posiciones ¿A cuánto tenemos el muro de aquí? Obeda ¿A cuánto tenemos el muro? 220 metros ¡Pues para tierra! Puta madre No llego, no llego ¿De dónde coño salen tantas? Vale ¿Quién está avanzando solo por la derecha? Hacer trincheras Hacer trincheras ahí Vamos a hacer una línea hacia la derecha Voy haciendo Ir haciendo trincher hacia la derecha ¡Pues para tierra! ¡Uf! Rakobi Casi tengo que enviarte A Checolovacia En un ataúd Checolovacia Yo no sé Checolovacos ¿Dónde mierda seas? Has venido aquí a luchar Contra los fascistas Pues ya está Si quieres te entierro En mi jardín Si tuviera Pues para tierra Contigo, perea Cuidado, abre fuego ¿Desde dónde? ¿Quién abre fuego, coño? Es nuestro El soldado que está a la derecha Pues sin diciendo nombres ¿Estáis todos bien? Sí Tienen cañón Yo creo que tienen cañón Eso tiene que ser una granada No me jodan A la izquierda Todos bien, perdón Tenemos el muro ya aquí al lado Jodina Lo tenemos a 80 Vale A mi orden Avanzadilla hacia el muro ¿De acuerdo? ¿Recibido? ¿Currimos con granadas o no? No, no Pero no era Pero bueno ¿Y cuándo doy yo la orden? Asaltamos el muro Vale Entendido Hay gente Hay aliados nuestros Justo al lado del muro No sé quiénes son Adelante Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tía, asaltamos el muro Asaltado, al asalto Asaltado Nos pegamos al muro Al muro Al muro Al muro Al muro Pegados al muro Pegados al muro Apretad el culo contra el muro Cuando lleguéis Quietos No, no, no Pegados al muro Y cubrid las espaldas No nos vengan por los muro Han caído Solo uno ¿Qué haces, Uriano? Le disparé Que está arriba Que arriba Vale Vamos por Vamos por mi lado Traedlos Avisa Moble Moble Quieto Moble Quieto 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 Moble Aquí le han dado Aquí Estamos desde arriba No sé quién está sangrando Aquí Alguien está sangrando Está sangrando ¿Quién? Cuidado Moble Cuidado Hay gente ahí Cuidado ¿Dónde? Aquí lo tengo en la esquina ¿Eh? Al mirar la esquina Cuidado ¿Puedo meter granada? Sí Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Todos Vamos 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 Juego sobre ellos Venga Venga Sin apilarse Sin apiñarse Tira otra granada Tira otra granada Cuidado No tienes granada No tienes granada Cuidado 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 No tienes granada Calle Calle André André Quietos Ni una granada Más Vale Quietos ¿Se puede entrar por ahí O está bloqueado? No Se puede Se puede Quietos Mierda Mierda Necesito que me cubran ¿Quién está herido? ¿Nos hemos dejado a alguien detrás? Claro que no Es una masacre Pisas Vale, vale Hay que estabilizarlos Cuidado con la entrada La entrada trasera está bloqueada Por el alambre No, no, no Pero se puede pasar entre el camión y el alambre No, digo la entrada trasera Ah, vale, vale Cabrón se ha muerto Que vamos a tener que saltar dentro Vamos a dejar aquí los heridos Saltamos, limpiamos Y los metemos ¿De acuerdo? Entendido Pegad los heridos a la pared A la pared Crea, me alegro de verlos de nuevo Está en la punta Está en la punta Está en la punta Cuidado No, son cuatro o cinco Están todos bajando Vale, afrontad la entrada Afrontad la entrada Y granadas, eh Tiro granada Al suelo Al suelo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Para adentro Vamos señores Hemos entrado a la derecha No, hay uno Buena Hay uno en la torre, me parece Que lo vimos Agarra Hay que tomar esa torre Está muerto ¿Cómo subimos? ¿Cómo subimos? No lo sé Hay que tomar la torre de la izquierda Hay que salir otra vez al camino Cayo, Perea Ir a la torre de la izquierda No, no, espera No vais a poder pasar ¿Dónde estaba Perea? Hasta aquí Hasta este muro Granada ¿Los escuchas? ¿Los escuchas? ¿Por detrás del muro? ¿Por afuera? No, no los escucho Cúbreme Que estoy curando Vale, este ya no está sangrando Medito, vendas No tengo vendas Ven hacia mí No te levante Joder, no estoy herido Y no sé cómo No me sale que esté mal O sea, me sale contusión Pero ya está Es que la granada se ha fundido ¡No entréis! ¡Entra, entra, entra! ¡Corre! ¡Ya se entró! ¡Corre, corre, corre! Vale, aguanta, aguanta Campos, ¿qué? Vale, Fernández está bien Solo hay que... Ayudarme, ayudarme con Campos Ayudarme con Campos Necesito compresivo en el torso ¡Hostias, hostias! Avisar si se acercan Avisar si se acercan Que estoy curando a alguien aquí Es que hay un médico Al otro lado del muro Reviviendo a uno Abatido al del frente Quita, Muelet, quita Necesito que me ayudezco las vendas No tengo vendas Y estoy herido ¡Andréu! Hay que entrar Y tomar la parte izquierda De la torre ¿Quién estás curando? Vendaje Necesito vendaje Me sigue sangrando El torso y la cabeza No te puedo parar No te puedo parar Me voy a morir, ¿eh? Agua en Dios Con la metralla Si me pone la morfina Yo creo que ya puedo funcionar Pero no sé si me quedan Yo tengo morfina, ¿eh? Intenta ponérmela Dime Creo que deberíamos freír a Granada Esa posición enemiga Espérate Espérate que Andréu no te diga Vale En la parte de arriba Tiene un soldado Creo que es nuestro Creo que es nuestro Creo que es Andréu ¿Es Andréu? No lo sé Vale Nada, me estoy poniendo yo morfina Cuidado que veo ya dos Dos estos de morfina en el suelo, ¿eh? Sí, no, no Pero esos son Están sin usar Cógelas Ya está, ya está Vale 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 Andréu Cuéntame Andréu Espera, 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 espera Yo te digo Al otro lado de la carretera Sí, sí, sí Son nuestros ¡Es Martínez! ¡Es Martínez! ¡Es Martínez! Hostia, me está dando un dengue Me está dando un dengue Que alguien me tome el pulso, por favor Que me estoy mareando Estoy en ello Eso 56 Uf Bueno, esperemos Vale, vale Vamos a... Campos, vamos a reunirnos con Martínez Martínez Internacionales Hostia, Martínez Madre mía Dame un abrazo ¿Cómo ha ido la cosa por el norte? Hemos limpiado un control de carreteras Y hemos bajado con toda la carretera Que une con Fuerte de las Higueras No logramos llegar a establecernos con vosotros Y al final decidimos bajar al sur Y estaba Perea también en el sur Ya, es lo que me ha extrañado Que no encontrarme con Perea Eh, a ver No estéis todos aquí mirando Cubrid, cubrid Y dos Eh, Navarro Llévate a dos voluntarios A rescatar a nuestros chicos Trincheras en las puertas, por favor ¿Cuántos dos hombres tienen, Martínez? Eh, cuatro Dos los tengo allí Abatidos en aquellas trincheras Que vayan Navarro y dos voluntarios Olet, cubre Haz trinchera detrás Vale Pero aseguramos puertas Todo el mundo aseguramos puertas Un voluntario Cabrera A una torre Yo te lo agradecería, eh Por ejemplo, me voy con Navarro Por dos mil Martínez Martínez Pues uno que tenga Vale, es que ataque Habrá que hacer Habrá que coger a alguien Para que coja el camión Y dé el aviso Al teniente De que hemos De que no hemos establecido aquí He mandado un par de soldados A que patrullen la zona Y Eh Vamos a reunirnos los sargentos O somos nosotros No, está Campos tú y yo Eh, perea muerto Vamos a la A la torre Y hablamos tranquilamente Vale Andreu Ocúpate de la gente Que tenga munición y todo Que la gente Se quede cubriendo la zona A ver Es una guerra ¿Qué esperábamos? No Escúchame No Vete con Canzobre En el camión Os vais Al fuerte De las higueras E informáis al teniente De que ya hemos tomado El fuerte Cristo de espina ¿Vale? Vale, perfecto Canzobre Ni idea ¿Dónde está, no? Lo busco Ni pude Vale, ya está Así que Me asignas dos hombres Y te juntas con Campos O juntáis En un único batallón Sí, llávate tú A Cabo Rakovic Y a Cabo Sayó Y me quedo yo con Campos Y hacemos más unidad ¿Qué hacemos? Atacamos frontalmente 168 Voy a apuntarme los nombres ¿Quién es? Rakovic Y Soldado Sayó Os unís a la patrulla De Martínez ¿Vale? Y Campos se va a unir A la nuestra En cuanto a esta Avercamos aquí El puesto de mando Movemos hacia El siguiente destino ¿Vale? Ok Estamos esperando A que venga El teniente Porque hemos mandado Enlace A decirle Que ya hemos tomado La posición Y van a trasladar Aquí el puesto de mando Mientras tanto Cubrimos ¿Vale? Copiado Que si te falta munición Se la pide esa amobler Que la busque Si ves ¿Tienes tesora? Sí Tengo lo mismo Vale, vale Perfecto Pues nada Voy a ver Cómo están los demás Sí, aquí tienes Si alguna necesitas Munición O granadas Que avise O led ¿Necesitas algo? ¿Necesitas granadas o algo? Granadas Yo muy bien Y tengo bastante Vendaje Y material de Sanitario Vale, perfecto ¿Dónde hay? Yo pues A ver si me puedes encontrar Un MOSS Con munición Que llevo la mierda Esta Facista Creo que llega El teniente Martínez Sí, un camión Bueno Bienvenido Bienvenido Teniente Descarguen las cajas Y que se remunicione La gente Bueno Bueno Sargento Rodina Hemos tenido Algunas bajas Pero ¿Alguien me puede explicar Qué ha pasado? Dale a Alimento Pues Ya falleció Sargento Perea Pues Ha debido Equivocarse Las indicaciones Pero no ha No ha empezado Donde debía Y No hemos logrado Hacer contacto Con Martínez Así que hemos decidido Hacer contacto Con Campos Que se pensaban Que Habían tomado la cota Porque Perea Estaba en el sur Y le había dicho A Campos Que lo que habían tomado Era el fuerte Lo que habían tomado Era un poblado Que había entre la cota 127 y 227 del sur Así que nos hemos reunido Hemos atacado la cota 227 Luego hemos atacado Aquí el fuerte Básicamente Martínez Ha limpio al norte Y el resto Nos hemos reunido En el sur Y ha atacado El fuerte Bueno Perfecto Tiene que estar Embolsado Calculamos Que dos o tres pueblos Ya supongo Que las milicias De retaguardia Los liberarán Campos Tira esa mierda Y cógete un mosín A ver Se ha descargado Llamando a los campos Los vamos llamando De uno en uno Que vayan haciendo rotación Y Y ahora Usted y yo Nos subimos Con el sargento A mirar la cota A ver Que podemos sacar en claro Ok No